Yo sé que tú Te arrepientes de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos, besos pobres pero fueron muy sinceros Te arrepientes de haberme abandonado, ahora es muy tarde y yo volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos, besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado, y es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Tu abandono No regreses, no hay dinero No regreses, no hay dinero No regreses, no hay dinero Gracias por ver el video.